¿Sí? ¿Ya se ve? ¿Ya? Capitán segundo de Infantería, Facundo Esteban Cunovello. Protesta a guardar y a hacer guardar la seguridad del municipio de Rayón San Luis Potosí. Sí, protesto. De no hacerlo, que el pueblo se lo reconozca, sino que se lo demanden. Permaneciendo en la primera posición del saludo. Saludar ya.